Hola a todas las tropas que nos ven, yo soy Newt Commander y hoy estamos en la primera reseña del canal Y esta vez es sobre una aplicación que he estado usando durante un tiempo Hablo de... Una aplicación que se encarga de compilar y traducir cómics de todas las partes del mundo Normalmente, manguas Mangas coreanos Tras llevar unas semanas usándolo, creo que debía dedicarle un video en el canal Y además que me estoy quedando sin ideas Así que sin más, hoy presento web Comencemos Cuando entramos por primera vez a la aplicación o página Nos encontramos con una interfaz bastante minimalista Que es bastante agradable a la vista según mi opinión Ya que me encanta el minimalismo Me encanta Tenemos el logo de la página que hace a la vez de botón de home Luego tenemos un botón que dice originales Otro que dice géneros Y otro que dice populares Del lado superior derecho tenemos el botón para iniciar sesión Y una lupa para buscar las historias por su nombre Más abajo tenemos un cuadro con las historias que se han actualizado más recientemente O las series más populares Este tipo de interfaz son los que más me agradan Todo simple y concreto donde no puedes perderte La versión móvil es aún mejor Ya que comprime todo eso en la parte inferior del teléfono Donde es bastante accesible al usuario Así que a primera vista parece ser una página de carácter muy profesional y bien pensado Así que en este pequeño apartado rápido y exprés 10 de 10 Ahora sondearemos por los botones que nombramos anteriormente Primero iremos al botón originales Una vez lo abrimos nos saltará un calendario semanal Donde nos muestra que series sacan un capítulo en los distintos días de la semana Una buena manera de saber cuando estar pendiente de tu serie favorita Y ya más abajo tendremos las series que fueron finalizadas Hasta el momento son... Os... Play don ninguno pero es bueno saber esta información Creo Siguiente botón es el de géneros Una vez lo tocamos nos lleva a una pestaña donde nos dividirán las distintas historias por su género literario Esto es especialmente útil por si no queremos ver cierto género literario Por ejemplo yo no soy de las historias románticas así que pongo por ejemplo una de terror y listo El filtro de la aplicación me muestra lo que quiero ver Fácil y sencillo La única cosa que le vería mal es que algunas historias que abarcan varios géneros Las entreveren y nos dan a visión clara de que tipo de historia es Para el ejemplo de Dulce Hogar una historia que personalmente Creo que es exclusivamente de terror por cuestiones de la trama Yo creo que es una cuestión más que nada personal así que no lo tomaré en cuenta seriamente Lo he de 10 en este apartado Ahora vamos con el tercer botón El de populares He de decir que este es un tanto... No sé si cómo explicarlo... Ok La verdad es que la sección de populares nunca la he visto de bastante importancia Pero bueno, no sé lo va a ser En este apartado podemos ver las series más reconocidas a partir de los géneros o en general Y veo que el romance toma mucho en esta sección ¡Adiós! Del otro lado poseemos un apartado para ver la popularidad de las series a partir de los países En Argentina la serie más vista es Let's Play Y así con los distintos países Este apartado supongo que está bien Sinceramente nunca lo toqué más que para esto 7 de 10 Por último En las características Coronavirus Está el tema de las cuentas Nada más para crear una cuenta Para tener nombre en los comentarios Al fin el apartado que más estaba esperando para poder hablar El contenido En mi tiempo de uso de esta aplicación he podido notar una gran disposición hacia el género romántico Demasiada Esto no me supuso un problema ya que el filtro de historia me ayudó a evitar esta zona Así que está bien Obviamente leí varias historias de todos los géneros Si no esta reseña a ser un timo gigante Te estaré diciendo que la mayoría de historias que leí están bastante bien Y son de una calidad aceptable Tirando a buenas Algunas como Dulce Agar O Vivir para Siempre Que le haces un concepto algo original Que me han enganchado bastante Lo que me hicieron realitar es como Las Aventuras de Dios Mi favorita O Novio Zombie Una vez que si llegaron a interesarme Fueron por ejemplo Animal Urbano Bueno y entre otras Dos tienen como dije una calidad aceptable en la historia Algunas más atrapantes que otras En general disfrutables El problema llega con la variedad de historias A mi parecer hay bastante poca variedad Por lo menos en la rama hispanoholanda Creo que este es un punto que llegará a cubrirse en un futuro Tienes de cuenta que la página de Señor de Luz de forma mundial en 2014 Pero bueno Espero que este punto mejore Siete de diez Bueno ya para concluir esta micro reseña Considero que he vuelto en una página compilatoria Que hace un buen trabajo Un gran trabajo Verdad Uy me estoy trabando la puta más Que hace un gran trabajo Más notable en los idiomas ingles y coreano Obviamente A decir verdad hay una página para encontrar historias Afines a un público casual Que busca pasar el rato Personalmente creo que hay páginas Páginas o apps Mejores Obviamente no daré nombres Pero la verdad es que mi tiempo usando esta página Fue bastante agradable Mi calificación final sería como 8.5 de 10 Bueno eso es todo Un pequeño videito para que no se aburran Y para que el canal no quede cubierto de telas de arañas Nos veremos en el próximo video Y que la pasen bien Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!